porque ronald araujo finalmente estará fuera como mes y medio vale entre seis y siete semanas y se pierde el clásico esto evidentemente es una muy mala noticia para xavi hernández porque porque al final es un jugador con el que cuenta pero esto me retrotrae a un tema que curiosamente o sobre el que curiosamente yo he dado muchísima caña muchísima caña porque es vergonzoso el tratamiento el calendario de los futbolistas fifa y creo que ahora cuando ya le está tocando a otro equipo comer ya sabéis que es cuando están alzando la voz esto lo lleva sufriendo el real madrid años en silencio porque porque cuando los años anteriores vale las dos tres temporadas anteriores de real madrid perdía jugadores y te volvían lesionados te volvían hechos por los jovi james modric bla 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 etcétera la lista es larga nadie decía nada básicamente éramos cuatro youtubers los que denunciamos de manera sistemática sistemática el real madrid pierde con todo esto el real madrid no tiene nada que ganar de los parones fifa y sin embargo tiene mucho que perder el real madrid es uno de los equipos que más jugadores aportan al calendario fifa o al parón de selecciones o como queráis llamarlo a las selecciones diferentes de cada país y luego lo que recibes a cambio son jugadores reventados lesionados destrozados cansados que no son capaces de coger ritmo hasta que hay algunos otros que ya ni lo cogen vale el bale james yo recuerdo que la segunda etapa de james en el madrid precisamente se desmoló no por un parón de selecciones yo no digo nada ahí lo dejo vale ahora qué pasa que le está tocando al barça y como le toca al barça entonces ya hay que poner el grito en el cielo yo personalmente si no fuera por lo que es les diría mira ahora os hacéis la guerra por vuestra cuenta evidentemente como me perjudica a mí también iría de la mano con ellos también en este tema y efectivamente es el barça por una queja o hace algo el drama tiene que estar ahí también pero claro es que el ramadrid se ha comido mucho se ha comido mucho a nivel de parones de selecciones me entendéis así que bueno para que lo vayamos pensando que hombre ya creo que va tocando hacer una reflexión dura y madura acerca de los malditos paneles de selecciones que como digo no conducen a ningún tipo ojo si tú me dices tenemos una copa del mundo en diciembre una cita mundial en la que todo el mundo quiere estar un evento del fútbol tal y cual lo puedo entender obviamente pues tiene que parar el fútbol vale no hay otra historia perfecto pero unos parones de mierda de selecciones cuando encima la mayoría muchos de ellos por ejemplo en el caso de los sudamericanos que están jugando partidos amistosos en muchos casos en muchas ocasiones cuando coincide así dices tú cuál es el punto de hacer 15 mil kilómetros vale de tus jugadores reventarlos ya en el avión y encima tener que jugar o algunos encima ni juegan vale cuando han viajado ahora vinicius está mejor pero cuando han viajado en pasados parones de selecciones y se han comido el partido en el banquillo dices tú cuál era el punto o sea no 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 lo entiendo me entendéis pero bueno esto es en fin lo de siempre la historia si es que no no hay otra no hay otra pero bueno